La decisión de Indecopi de otorgar una medida cautelar a la empresa proveedora WING, permitiendo la instalación de redes de cable aéreo, es rechazada por la Municipalidad de Miraflores por tratarse de una acción prohibida en el distrito, a través de la ordenanza número 554. Esto es un atentado que nosotros tenemos que sentirnos indignados. Esperamos que las autoridades, con esta apelación, rápidamente puedan resolver a nuestro favor y no dejar que con la velocidad que vienen haciendo ahora, porque saben que es una disposición objetable, o sea, ya están puestos, la ley no es retroactiva, y nosotros nos tenemos que soportar varios años más con estos cables aéreos. Esta decisión significa un retroceso para la ciudad y atenta contra la exitosa campaña Cielo Limpio, que a la fecha ha retirado más de 600 kilómetros de cables aéreos en desuso, promoviendo la instalación de cableado subterráneo y cumpliendo con los vecinos que han expresado su conformidad con esta campaña. De los cuatro proveedores que brindan servicio de Internet en Miraflores, tres han adecuado y respetan la norma Edil. Sin embargo, la empresa Wynn se resiste a realizar el cableado subterráneo, contraviniendo abiertamente lo dispuesto por ley. Precisamente, la citada empresa viene instalando nuevos postes en varias zonas del distrito, lo que ha obligado a la intervención de los fiscalizadores de nuestra comuna y ha ocasionado la molestia de los vecinos. Nos estamos organizando todos los vecinos para presentarnos ante el municipio, informarnos del expediente cautelar que hay en Indecopi y hacer valer el derecho que tiene la municipalidad, en este caso de Miraflores, para que se respete la propiedad pública, que es el uso que tenemos todos los vecinos. La municipalidad de Miraflores ya ha ganado otros casos similares, en los que Indecopi acepta que la municipalidad tiene competencia para prohibir el cableado aéreo y ha presentado una apelación para que esta medida sea revocada. Miraflores a la vanguardia contra la contaminación visual. Miraflores a la vanguardia contra el ministro de la Ciudad 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 de la Ci